Amigos, gracias por continuar acompañándonos aquí en Más Que Noticias. Vamos a hablar de un tema bastante importante porque el Pleno del Congreso ya aprobó en primera votación este proyecto de ley que establece el marco regulatorio sobre el plástico de un solo uso, otros no reutilizables y los recipientes o envases descartables de Tecnopor para alimentos y también bebidas de consumo humano. Los supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general, en un plazo de tres años desde la entrada en vigencia de la ley, van a tener que reemplazar de forma progresiva la entrega de bolsas de plástico no reutilizables por bolsas reutilizables y o biodegradables. Por otro lado, la ley establece que estos establecimientos van a cobrar por cada bolsa que entregan a los clientes y el costo será una suma equivalente al precio del mercado que será informada al consumidor. Se crea también el Impuesto Nacional a las Bolsas de Plástico que grabará la adquisición de bolsas de plástico que tengan como finalidad cargar bienes. Serán sujetos a este impuesto en calidad de contribuyentes las personas naturales o jurídicas que opten por adquirirlas. Y precisamente para que nos dé mayor explicación sobre estos alcances que da ahora el proyecto de ley que ha sido aprobado ya en primera votación en el Congreso, nos encontramos aquí con el ingeniero Arturo Alfaro Medina, que es presidente del Instituto Vida y por supuesto le damos la bienvenida aquí a Más que Noticias. Gracias. Ingeniero, para que nos cuente usted, ya hemos escuchado lo que indica este nuevo reglamento que ha sido aprobado, la nueva ley ya, y lo que dicen es que va a ser gradualmente, progresivamente se va a ir aplicando. ¿Por dónde se comenzaría? Bueno, lo interesante es que esta ley ya nos fija al menos un plazo máximo de tres años. De hecho, que hay que reglamentar la ley. Entonces, con el reglamento de la ley se va ya de algún modo establecer la forma más específica como vamos a ir haciendo esa regulación, este paso. Pero lo importante es que están dando las pautas, ¿no? Claro. Uno, que en ese plazo se prohíbe. Otro, que se le va a vender al usuario. Ya no se le va a regalar. Lo otro es que se puede utilizar las bolsas llamadas bioderreadables. Pero esto se le vendería. Se le vende, sí. Porque es importante eso. Lo que se busca es estimular el que no se esté usando mucho material desechable. O sea, el gran problema del plástico es el uso de mucho material desechable. No solo bolsas, ¿no? Usamos mucho plástico desechable. Claro, era para todo, ¿no? Compras algo y lo mínimo que te dan es una bolsita de plástico. Incluso vas a comprar comida, te dan también el alimento en tecnopor. Eso también está siendo regulado en esta ley. Sí, se está eliminando el tecnopor para los envases, los empaques, estos alimentos, ¿no? O cuando vas a la tienda y te compras una memoria para tu celular y te viene un tremendo empaque de plástico y es una cosa que no tiene ni un centímetro. Es como que con el avanzar de los años, el pasar de los años, el plástico se ha ido metiendo en nuestras vidas y, bueno, dañando, como sabemos, también la capa de ozono. Y ahora lo que se quiere con esta ley ya es buscar que se vuelva a lo que antes hacíamos. Por ejemplo, recordarán, todos iban a veces a comprar su pan con las bolsas que se tenía especial para comprar el pan que era de tela. Claro. O sea, el plástico, de hecho, ha venido a sustituir muchos elementos de la naturaleza que usaba el hombre. La madera, en gran parte, ha sido muchas cosas que se hacían de madera por el plástico, muchos que se hacían de metales por el plástico. Entonces, el plástico se ha venido a ayudar al ser humano en muchas cosas. Lamentablemente es el ser humano el que no ha sabido darle una disposición final adecuada, bota el plástico por todo lado. Mirá, nosotros tenemos como el Instituto Vida, limpiando playas 20 años. Claro, ustedes hacen ahí el trabajo. Y lo que más encontramos es plástico de todo tipo, pero el plástico no camina ahí. O sea, el plástico está ahí porque hay gente sucia. Y alguien lo ha tenido que dejar ahí. Que lo ha botado o directamente en el mar, en la playa, o en las cuencas de los ríos, tú vas por la cuenca de los ríos y ves plástico por todo lado. Vienen las lluvias, por ejemplo, ahorita empiezan las lluvias. Todo ese plástico que se ha acumulado en los ríos va a llegar al mar. Y se vuelve basura marina, basura marina plástica. Entonces, lo que nos va a ayudar, de algún modo, esta ley es a reducir este consumo excesivo de materiales de un solo uso. Se está empezando por las bolsas, se está empezando, por ejemplo, ahí tenemos unos envases de jugos que llevan también cañitas. Hay que ver cómo se va a manejar eso, ¿no? Porque si se prohíben los sorbetes y cómo te van a vender ese jugo que lleva sorbete incorporado. Y también su presentación con el sorbete incluido. Sí, van a tener que diseñar un nuevo sistema para que tomes sin uso del sorbete, porque eso está prohibido. Entonces, se vienen varias cosas donde se tiene que adecuar la industria, se tienen que adecuar los procesos productivos, en este caso, un tipo de empaque. Pero ya habían avances, ¿no? Por ejemplo, ya en el Perú se estaba ofreciendo al mercado sustitutos al Tecnopol, por ejemplo. Y también habían ya algunos restaurantes que lo que han optado es por sacar, por ejemplo, el uso de sorbetes al momento de que le ofrecen una bebida al cliente. Pero lo cierto es que la norma lo que está planteando es que hay un tiempo para aplicarla, para que se dé su aplicación en la totalidad, que son los tres años. Y por eso iba a que cómo se va a ir avanzando poco a poco, ¿no? ¿Con qué se va a empezar para que sepan los ciudadanos? Bueno, lo más inmediato va a ser el tema de bolsas, ¿no? O sea, bueno, el tema de sorbetes, es más, hay disertos que ya habían prohibido los sorbetes. Magdalena había avanzado en eso, La Punta también hace poco. Entonces, ya hay disertos que habían avanzado. Entonces, yo creo que ahora se va a hacer más extensiva esta prohibición del uso de sorbetes. El tema de bolsas, esperemos que los supermercados también ya no las den en tanta cantidad, ¿no? Que empiece a reducir eso o que las vendan. Como dice, se va a poner un impuesto a las bolsas. Eso va a ayudar. O sea, porque a veces más nos afecta, más nos impacta el costo que a veces la conciencia ambiental. Exacto. Ya que te dicen, señor, este es su producto, su compra es 100 soles, más 10 soles de bolsas. ¿Van a decir qué? Quíteme todas las bolsas, va a decir el cliente. Pómele, tome una, te va a decir, ¿no? Claro. Te pasa, a mí me pasó una vez en Suecia, fui a un mercado a comprar, no llevé bolsas y me costó medio euro cada bolsa. Me gasté dos, o sea, me gasté como 5 o 6 soles en bolsas. Claro, que es donde ya son países que ya están avanzados en este tema y que utilizan incluso las bolsas biodegradables. Ese es un tema importante, ¿no? El tema de las bolsas biodegradables. Mira, el primer plástico que se inventó fue biodegradable, fue hecho de vegetal. El plástico fue un invento hecho de un plástico, de un material vegetal. Entonces, mira, eso fue en los años 1800. Estamos dándole vuelta a la historia. Claro. De pasar de los plásticos vegetales pasamos al sacado del petróleo y ahora volvemos a lo mismo. Sí, se pueden hacer bolsas de plástico de la cáscara del plátano, de la prepa de la palta, de la fécula del maíz. Entonces, ya está. Y estas bolsas que van a comenzar, e incluso ya en algunos supermercados ya se encuentran, que van a comenzar a ingresar a los supermercados, a los mercados, van a tener específicamente un costo para el cliente. Sí, y esto es importante. Es que es estimular. Y el mejor, como decía hace un momento, el mejor estímulo a veces es el económico. Si la conciencia ambiental no te llama, pues entonces paga. Que te duela pagar. Que si tú quieres generar desechos, paga. Y esta es la ley del ambiente, ¿no? La ley general del ambiente es el principio contaminador pagador. En este caso sería generador de residuos pagador. Tú quieres generar más volumen de residuos porque te gusta el desechable, paga por eso. Lo ideal es que no, que tomemos la conciencia y diga, no, porque al final si esto va a relleno sanitario. Ahora, si son biodegradables, se pueden hacer compost con esto. Son plásticos que se pueden compostar, entonces ayuda eso también, ¿no? Y si llegan al mar, lamentablemente, como mucho llega. Hemos visto ya los daños irreversibles. Sí, entonces este plástico biodegradable no va a causar ese impacto. Ya no va a ir microplástico. Es el problema de las bolsas actualmente, ¿no? Llegan al mar, se van fragmentando, se hacen pedazos más pequeños, se vuelven microplásticos y como ya hay los estudios que están en casi todos los... ...en la biodiversidad marina y cuando nos comemos un pescado quizás estamos comiendo ya microplástico también. Claro, por el daño que está haciendo también al llegar al mar, que es lo que hemos venido viendo, ¿no? Y que incluso años y años de limpieza no se logra realizar esta conciencia, esta educación hacia el público de que deje de eliminar los recipientes, las botellas, las bolsas que llevan incluso a la playa en toda esta zona, ¿no? Del área costera. Ahora, el tiempo que veníamos hablando son los de los tres años. ¿Y qué otro beneficio le encuentra usted en la norma que acaba de ser aprobada? Bueno, como digo, los principales llaman a la conciencia de la población de que hay que ser un uso responsable del plástico. Dos, va a ayudar a reducir los volúmenes de plástico que van a los rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios tienen un tiempo de vida útil. Por ejemplo, el del Callao, que maneja una empresa, ya colapsó. Ya están haciendo como si fuese un botadero. Hoy día lo he visto que venía de Ventanilla. Eso ya colapsó. Entonces, tenemos que reducir los volúmenes de desechos y siendo el plástico uno de los que mayor volumen hay, entonces va a ayudar a reducir ese volumen, ¿no? Claro, y lo importante aquí es que también salga la reglamentación de inmediato. Sí, eso es lo más urgente. Que son los que nos van a dar los parámetros para verse el trabajo. Y avanzar más. Y bueno, y vamos a evitar que haya tantos plásticos. O sea, mientras la población se concientiza, bueno, si llegan estos plásticos biogradables al río o al mar, el consuelo va a ser de que no va a causar tanto impacto como los actuales plásticos que hay, ¿no? Entonces, si es positiva la ley, vamos a avanzar, pero hay que ver también otras secciones del plástico, ¿no? Mira, lo que más encuentro últimamente en las playas limpiando es plástico y la industria de la construcción. La industria de la construcción es una de las que más contamina el mar y las playas. Claro, y se tiene que apuntar también ahí, entonces. Hay también bolsas, mallas de seguridad, y la industria de la construcción es la que más plástico consume en el país. Ah, mire, buen dato. Sí, el que mayor cantidad de plástico la consume en la construcción en el país, ¿no? A regular, entonces, también ese tema. También eso. O sea, falta mucho, pero este es un gran avance y yo creo que vamos por el buen camino. Un esfuerzo del Ministerio del Ambiente, doy en ejes como la nuestra y otras. Estas campañas de limpieza también han puesto en evidencia el problema que nosotros hacemos 20 años, esta campaña con la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días y muchas instituciones más que nos ayudan. Y aparte somos, como se dice, ¿no? El hombre es un animal de costumbre y así como nos acostumbramos a llevar para toda una bolsa de plástico, ahora podemos acostumbrarnos a cambiar este material para de esta manera no dañar el medio ambiente. Muchísimas gracias, Ingeniero Alfaro, por la explicación que nos ha dado. Nosotros ahora vamos a tocar noticias internacionales.